Sean bienvenidos a un cómic narrado más. Esto es Flash Anual 2021, el final del arco donde vemos como Wally West te convierte en Flash nuevamente y Barry Allen se retira. Estábamos en Santory, en el momento del ataque. No, Wally, ¿qué pasó? Funcionó, estoy, estoy en Santory, en el momento del, del, del ataque. No fui yo, fue la fuente. Wally se arrodilla y llora. No fui yo, Wally, lo sé, solo, dame un minuto. Wally, ¿qué ves? Lo que sé que estaba en la Speed Force salió. Hay un domo de energía de Speed Force, se mueve hacia adentro del campo. Si lo toco creo que... ¡No! La burbuja es frágil, congela el tiempo. Si la tocas, la explosión sigue y ellos mueren. Debe de haber alguna manera de salvarlos a todos. ¿Wally? Ahí vemos a Roy Harper. ¿Qué demonios sucedió? Roy, estás vivo. Te vi correr, pero algo sucedió y... ¿Pero qué? Wally, realmente me estoy asustando. Wally, no puedes decirle. Yo te maté. Los maté a todos. ¿De qué hablas? ¿Matarme? Pero si estoy aquí. Perdí el control. Siempre pensé que esto era mi culpa. Wally, sé que has pasado por mucho, pero suenas loco. ¿Roy? Wally, sé que es difícil. Esto ya sucedió. Solo lo estamos experimentando. No hay nada que hacer. ¿Cómo que no hay nada que hacer? Wally, es una burbuja de Speed Force que podría destruir medio país. Tenemos que detenerla por ahora. No, 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 no. Envía Booster a Rip, uno de esos viajeros en el tiempo. Wally, créeme. Cuando viajé en el tiempo, casi destruyó todo el mundo. Tengo lecturas extrañas de la Speed Force. Mis poderes se están desvaneciendo. Hemos pasado por mucho. Lo que voy a decirte sonará loco. Este es mi pasado. Tuve un ataque de pánico. Salí y ustedes me siguieron. La fuente explotó y los maté a todos. Pero sigo aquí. Sí, no sé cómo. Pero Mr. Terrific, Oliver y Barry están trabajando en ello. Tenemos que detener la burbuja si no explotará. Y hay algo que estaba en la Speed Force dañándola. Wally, ¿qué es eso? Wally y Roy miran impactados. Así que así fue como me liberaron. Usando uno de estos esclavos como oferta. Pero no soy un esclavo. Soy el maestro. Soy el elegido. El que fue predicado para ser uno con el gran poder, quieran o no. Y ahora que estoy de vuelta, Savitar tendrá su venganza. Y ahí vemos que Savitar estaba vivo. Savitar, un loco que quería volverse uno con la Speed Force. ¿Cuántos de esos tienes? Demasiados. He salido prematuramente de su vientre, pero aún lo sustento. Lo que es, será mío. Wally, lo que sea que esté haciendo, puedo sentir mis poderes desvanecerse. Wally ataca a Savitar. Oh, Flash. Y Savitar azota a Wally contra el piso. ¿Piensas tomar mi lugar como heredero de la Speed Force y expulsarme? ¡Oye, idiota! Déjalo en paz. Y Roy le lanza una flecha, pero Savitar la detiene. Una flecha, esto es... ¿No eres más rápido que la luz, eh, amigo? ¿Estás bien? Ese tipo de salvar mi trasero es lo que me hace extrañarte, hombre. Wally, Savitar está ganando la Speed Force a una velocidad astronómica. Mientras más absorbe, más poderoso es. Ok, ok. ¿Qué dice el viejo Barry? Savitar está absorbiendo la Speed Force. Tenemos que detenerlo. ¿Titanes juntos? Titanes juntos. Wally y Roy lo atacan, pero los derriba con facilidad. Una vez fuiste formidable, pero ya no. Tú dependes de la Speed Force. Pero yo, yo soy la Speed Force. Y todo esto de una pequeña chispa. Después de que el otro flash me tocara, pensé que fui destruido. Pero desperté en una prisión oscura. Pudí escuchar a otros en lo oscuro. Unos llorando, otros alegando. Oía a todos y a cada uno. Sabía que tenía una opción. Intenté por días, meses, años acceder a la Speed Force. Hasta que finalmente sucedió. Una chispa de esperanza. Tenía esperanza de poder salir de venganza. La Speed Force me eligió como propio. Yo ascendí. Flotando dentro de la fuerza más poderosa del multiverso. Pude sentir la Speed Force. Como un animal cuando sabe que la comida se puso mejor. Trató de detenerme. Envió oleada tras oleada para expulsarme de sus pasillos. Pero había creado una conexión inquebrantable. Un vínculo. Y lentamente absorbí lo que es y lo que será. Pero tú apareciste e interrumpiste aquí para robar lo que por derecho es mío. En cambio, serás el primero en inclinarte ante mis nuevos poderes. Y luego después de que me deshaga de ti, encontraré a los que me encarcelaron. Y ellos sufrirán por su imprudencia. No hay nada que podamos hacer. Creo que hay algo. Cuando lanzamos los taquiones a la Speed Force, uso mi Tiesfera para seguir el rastro de Wall-E dentro de la Speed Force. Si usamos la burbuja moviéndola hacia dentro de la Speed Force, él podrá volver a la Speed Force. Pero esta vez tendrá que hacer lo que hace Sabitar. Usar su conexión con la Speed Force para jalar a Sabitar y la explosión dentro de la Speed Force. Junto con él, probablemente podría viajar junto con los taquiones para regresar aquí junto con Sabitar. Llamaré a la liga. ¡Alerto Omega! ¡Necesitamos ayuda! ¡Rápido! Esperen, esperen. Pero si la burbuja vuelve a la Speed Force, ¿la explosión sucederá como debería? Sí, la energía volverá dentro de la Speed Force, pero la explosión no será afectada. Si no lo detenemos, Sabitar absorberá toda la Speed Force y destruirá el Omniverso. Pero dejar a Roy morir no es ninguna solución rápida, ¿verdad? Parry, tú dijiste que cuando todo esto empezó, harías lo que sea para salvar a Wall-E. Por favor, salva a mi muchacho. Olly, perdón. Wall-E, creemos tener una oportunidad. Si vibras tus moléculas por el camino de taquiones, regresarás y creemos que reorganizará tu cuerpo. ¿Ustedes creen? Pero necesitaré romper la burbuja. Tiene que haber una manera de salvar a los demás. Lo siento, Wall-E. Así que una burbuja de tiempo, ¿eh? No, encontraremos una manera de salvarte. Wall-E, lo que dijiste antes, lo de matarme, sé que nunca lo harías. Nosotros morimos en la línea de fuego. Eso es parte del trabajo. Es parte de ser héroe. No, Roy. Viví con esta culpa por mucho tiempo. Le dije a Barry que no podía perder a otro amigo. Vamos, te dijiste a ti mismo, no abandones antes de que el milagro sucediera. El mañana no estará ahí si personas como nosotros nos rindiéramos. Hazme un favor y suelta esa roca de culpa. Correrás más rápido. Wall-E, ¿Olly puede verme y oírme? Sí, solo mira a mis ojos. Te amo, Olly. Siempre estuviste ahí para mí. Me enseñaste a ser lo correcto. Me diste por qué vivir y esperanza. Fuiste un buen padre. Así que no culpes a nadie. ¿Qué clase de psychic serías si no salvara el día? Lo único que siempre quise es hacer sentirte orgulloso. ¡No! Y Roy rompe la burbuja. Nos vemos, Rojo. Y la fuente se empieza a cerrar. Te amo, Lian. Y todas las muertes de Santori ocurren. ¡Roy! Barry reconfigura el portal para que cuando Wall-E regrese reinicie sus moléculas. Recibimos su llamada. ¿Qué sucede? Sabitar, un velocista malvado que quiere absorber la Speed Force. Necesitamos su ayuda. Mi... Mi... Mi muchacho. Ahí vemos que Wall-E y Sabitar llegaron. La Justice League. Una buena manera de probar mis poderes. Superman golpea a Sabitar, pero Sabitar esquiva los golpes y saca volando a Superman. Ya no hay dificultad, ya que soy uno con la Speed Force. Tú... Tú hiciste esto. Esto es tu culpa. Roy está... Sabitar vence a Oliver, Mr. Terrific y a Batman. Wall-E, ¿estás bien? Decididamente, no. Escucha, tenemos que encontrar una forma de desconectar a Sabitar de la Speed Force. Yo no puedo. Mis poderes... Está tomando mucha Speed Force, pero tú puedes. Así que... ¿Qué dices, Flash? Tú. Fuiste tú quien me envió a esa prisión. No sé de qué hablas. Me cansé de estos juegos. Después de que consuma la Speed Force volveré y encontraré a todos los que me encerraron y tendré mi venganza. Tú no irás a ningún lado. Mírate. A buenas puedes levantarte. Seré amable. Me preguntaba por qué la Speed Force me hizo viajar por todo el tiempo y el espacio. ¿Por qué me eligió? Me di cuenta que donde me mandó necesitaba estar ahí. Eso me recordó quién soy. Un héroe. Y estuve en cada lugar por una razón. ¿Y cuál es esa? Ser el hombre más rápido vivo. Y Wall-E se lanza a la brecha de Speed Force. Vamos, Habitar. Pareces lento. Encontraste tu conexión con la Speed Force. Eso no significa nada. ¿O nada? Voy a darte tres segundos y después voy a mostrarte lo que realmente significa. Uno, dos, tres. Aquí voy. ¿Estés listo o no? Y Wall-E empieza a perseguir a Sabitar por toda la ciudad. ¡No! Oh, sí. Y Wall-E le da un golpe a Sabitar. ¿Mis poderes se... se han ido? Estabas mal, Sabitar. La Speed Force no te eligió. Esto tal vez sí era tus sentimientos, pero me eligió a mí. ¿Crees que esto me tendrá? Tendré mi venganza, Flash. En ese momento, un portal se abre. No, no quiero volver. ¡No a la oscuridad! ¡No de nuevo! ¿Qué sucedió? No sé, pero estoy agradecido de estar en casa. Y Wall-E se desmaya. Luego un poco después. Te debes sentir mejor. Sí, me preocupa que Linda esté preocupada. Le dijeron, ¿verdad? Quisimos dejarlo de sorpresa. Adivinaré. Les llamó gritando y con amenazas, ¿verdad? Afirmativo. Wall-E, tenías razón. Esto es un peligro. Ahora sé por qué te retirarás. Iba a decírtelo. Me equivoqué. Esto me enseñó muchas cosas. ¿Pero y tu familia? La tragedia es parte de esto. En los momentos débiles hay esperanza. Barry, si dejo de ser Flash, me estaría rindiendo. Mucha gente me necesita. Así que Mr. Terrific, ¿ya me puedo ir? Tenemos que hacer más estudios, pero la energía de la fuente está dentro de ti. ¿Y eso significa? Significa que tienes acceso a una fuente de energía. ¿Como un nitro? Exactamente. Genial. No. No sabemos si tu cuerpo puede aguantar eso. Claro. Luego lo averiguaremos. Muchacho. Wall-E y Oliver se abrazan y después Wall-E regresa a su casa. Muchas cosas pueden pasar en el parpadeo de un ojo. Puedes perder todo. Nombre, reputación, pero los reemplazas con determinación, fe, fuerza y renovar sentidos de que bendecido eres de solo estar vivo, de tener las personas que te quieran, que les importas. Pero eso solo sucede si no te vas antes del milagro. Cuando te das cuenta de que mañana es un nuevo día, o ese mañana significa esperanza y en la esperanza encontrarás redención. Mi nombre es Wall-E West y yo, yo soy Flash. Y cuéntenme, ¿qué les pareció este número? La verdad me pareció un buen inicio como Flash para Wall-E West nuevamente, pero no una buena despedida para Barry Allen.